Hola gente, hoy va a ser, mira ya recorrimos el Palacio Arolo, ahí dejamos la tarjeta si quieren verlo, ahora nos toca cenar, vamos a cenar en el exclusivo salón 1923 que es el restaurante del Palacio Arolo, solo con Reserva Llegas, eso es Coyache. El Palacio Arolo Quiero ser mi amor, donde estamos? Estamos en el Palacio Arolo, más precisamente en el restaurante de ellos que se llama Salón 1923. Estamos dentro del Palacio Arolo, dentro de este palacio que es... o que es... o que es de Dante? Es una representación de la Divina Comedia. Es una palabra. Estamos aquí en el Palacio Arolo que es como una representación de la Divina Comedia de Dante. y ahora vamos a comer es lindo, conseguimos ver en el horario que da para ver el sol y ahora vamos a comer y ahora vamos a comer y ahora vamos a comer Miren, entonces estamos en el salón 1923 Estamos en un turno de reserva que es el atardecer Hacia allá está el congreso, para allá está el obelisco Tenemos una vista de quisería 180 Buenos Aires Ya venimos de la tarde recorrer al Palacio Arolo Esto está en sueño, esto está súper lindo, está súper lindo La experiencia es muy bien remunerada en cuanto a sensación La verdad es que está excelente Fingindo a tu seda gustando bien Así es el congreso Así es el congreso Vino Vino Ando Soño Soño Proacto Live Miren Animación Bien Parto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!